buenos días me llaman esto me llaman han recibido hace cuatro y está abierto ahora me traería el piso pero ahora el tiro listo estamos poder buenos días me llamo eric es contenido aquí esto mi número de teléfono es ocho cero cinco cuatro cuatro uno dos nueve tres dos mi amigo se llama ya no me voy a ir de esto están aprendiendo español lo están intentando el carolina del norte al menos no nos han dicho viner hoy es sábado mañana es domingo hola cómo estás estoy bien le presento a mi amigo william este arroyo grande vive en una caro yo grande significa esa mierda le gusta leer y comer él es comico ha 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 me gusta mi amigo eso es bastante homosexual amigo eso es bastante homosexual güey yo digo el tiro con cosa güey es andar a abrazar diciendo que soy homosexual amigo ya lo vimos nunca hemos visto esta güey en la vida culiao alto y guapo él tiene pelo rubio y los ojos azules él lleva una camisa azules y los pantalones chale como que homosexual le dijo guapo no más culiao si se trata entre amigos ah bueno tú describiendo a tu amigo de si guapo rico bueno así uno escribe a su amigo culiao yo no sé qué clase de amistad es tiene usted yo llevo nunca hemos visto esta hueá chas como no me acordaría me acordaría haber visto esta hueá en la vida la camiseta quizá el dealer lo ha visto antes yo nunca he visto esta hueá la verde y los shorts mis padres son simpaticos mi familia es muy pequeño mi madre es mi dirección es avenida hola mi madre es muy comico y divertido mi hermana es divertida 2-7 mi madre tiene 15 años mi padre tiene 15 y 2 años Mi hermana tiene 16 años. Tengo 14 años. Mi número de seguridad social es... Mi cumpleaños es el 31 de octubre. La escuela es muy divertida. Me gustan todos mis clases. En mis clases hay libros y escritorios. Siempre tengo buenas notas. Yo tengo que trabajar en la escuela. Mis maestros es muy simpático y divertido. Es muy loco en la escuela. ¡Fuck! ¡Ey! ¡Te lo hubo! Mario es muy loco. Mi periodo uno es muy divertido. ¿Cómo ser tiene la escuela? ¡Nerd! ¡Puro que es un nerd! Los ochos. Los martes y los huevos. ¡Puro que la madre del casillero! ¿Dónde es mi libro? Ahí es. ¿Cómo están tus padres? Creo que tiene 14 y la más 15. No, 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 no. Mis padres es bueno. ¿Cuál casa es tu casa? Mi casa es el Casa de Blanca. ¿Trada de Blanca, güeyón? Es mi casa. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu mamá? Mi madre cumpleaños es 5 de mayo. ¡Oh! ¿Dónde? Bueno, ahí es una güey mexicana, ¿no? ¿Dónde está mi patineta? Tu patineta está en la basura. ¿Por qué eres estúpido? No sé. ¿Qué hora es? No sé. ¿Por qué mi rolo está rota? Voy a la casa. Voy a cantar en el supermercado. ¡Yeah! En la escuela, voy al periodo uno, primero. Segundo, voy al periodo dos. Entonces, en mi periodo tres. Después, en mi... Hello, my name is Cristian González. Periodo cuatro. ¡Oh! Cristian Benjamín Martínez Araya. No Cristian González. Voy a mi casa. Yo soy comico. Uno, dos, tres. Ah, tú ganas al juego. Nosotros tenemos amigos. Negros. Action. Ellos van al supermercado. Noten que no tienen amigos negros. ¿Por qué tengo el dedo? Noten que no tienen amigos negros, ¿eh? Action. Yo juego a los deportes. This is my friend, Jamal. He is very good at basketball. He loves Obama. Hola. Yo digo cuando habla. Yo tengo sed y hombre. Estoy muy cansado en la escuela. Vengo de mi casa. ¡Aaah! Lo, lo, lo! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda, goleado! Estoy muy cansado en la escuela. ¡Vengo de mi casa! ¡Aaah! ¡Lo, lo, lo! Acabo de cantar en mi clase de música. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien Bueno Nos vemos Me gusta correr Yo juego al polo de agua Si yo juego Yo necesito un speedo Oh, ¿qué es esa mierda? Yo prefiero Huevones, algunos salen de Gringolandia, Julián ¿Qué es esa mierda? Yo prefiero los speedos azules Más que los rojos Sé nadar Porque yo juego al polo de agua ¿Qué es esa mierda? Me gusta nadar en la piscina Yo pienso que polo de agua Es mejor que el fútbol Hace fresco y sol en el rollo grande Si hace frío Yo necesito una chaqueta Creo que no hace frío en California Yo tengo sueño Porque la escuela es muy aburrido A ver, mierda Primero me dice Lo paso muy bien en el primer periodo del colegio Y ahora me dice que el colegio va aburrido, culiado Lo siento, yo no puedo confiar en alguien que cambie tan rápido de decisión, culiado Así como, culiado ¿Qué discurso está hablando este culiado? Los taquitos son mucho deliciosos Ni el secreto de su palabra, culiado Gracias por ver mi video Sin revista no se ve Pero siento que hay en mí algo que está cambiando El ending El ending El hueón está muy bueno, culiado Me gustó ¿Hay más de esta mierda? Spanish Project Please ignore this Y tienes como un millón de visitas Me llamo Zach Y soy yo Todas mi familia están muertos Mi escuela es ¿Qué? Mi escuela es muy estupido Nero Tante La clase de espinoza no es estupido Porque muy pu... Esto es un grupo amigo Esto es un grupo amigo diverso Como le gusta Hollywood Como le gusta... Falta alguien asiático Muy mal porque hay muchas personas Yo no voy mucho porque señor es porque es muy pobre Hoy Zoya y yo vamos a tu tienda para de ropa Tu tienda es de Ariana Gracias para la camisa De nada, buenas noches Ya, esa hueona habla toda su vida español Poco bueno Hueón poco menos, poco menos Se ponen sombrero de mexicano Y se ponen a cantar hueón Poco menos Poco menos hueón La camisa cuento 5 dólares ¡Oh! ¡Eres una canga! ¿Qué es esto? ¿De Panagón? Está mejor la anterior, ¿eh? ¿Cuánto cuesta esa camiseta? ¡Oh! Hola Buenas noches ¿Cuánto cuesta esa camiseta? ¿Esta camiseta? Esa camiseta La camiseta cuesta 5 dólares ¿Pero qué es eso? ¡Esta camiseta! ¡Esta camiseta! ¡Oh, qué señor! ¡No, qué señor! ¡No voy a ver! ¿Cuánto cuesta esa camiseta? Cuesta cinco votos 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 Y esto que tiene que ver con el español, nada, pero está de vano. Como ahí lo saco, es que yo sé que te incomoda este tipo de gente, yo sé que tú eres medio raro, yo sé que tú eres medio extraño, lo saco, ¿qué hago? El copi, ¿diste, weón? Weón, porque andaba en boya, culiaba por el pico. Bienvenidos al primer día de clase, vamos a hacer una actividad. Bueno, el primero y el mejor de dos, ¿qué weón? Su nombre de clase favorita. Hola, me llamo Connor. Mi clase favorita es mi sexta clase de ciencias sociales. Hola, me llamo Mattayo. Mi clase favorita es mi quinta clase de segunda. Ya, esto está malísimo, esto está malísimo, esto está mali... Ay, chucha, espérate. No, 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 es que weón, pensé que estaba mostrando la pantalla. Alguien me mandó la chica a la mea con mejores tetas y la mea es dule, es una wea muy cerda, culiado. Es una wea pero asquerosísima, culiado, la mea teta, weón. Vente acá. Hola. 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 ¿Qué están haciendo chicas? Michelle va a pasar tiempo conmigo. Yo quiero oír. Pues vamos. ¿Qué es esto, weón? Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a arrojarme. Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo... ¿Qué es esto? Yo soy la reina de los nenes. ¿Estás famoso? ¿Estás famoso, weón? ¿Qué weón? ¿Weón? ¿Sacó una carrera de esta mierda? ¿La de pana, weón? Ya, weón, necesito uno bueno. Necesito uno bueno, culiado. Te necesito uno bueno. Ahora, este es muy viejo. Hola. Ayúdame. Hola, ayúdame. ¿Por qué? Mi mamá me dio muchos quedas seres. Yo te ayudo. Ayúdame. Yo tengo muchos quedas seres. Ayúdame. ¿Por qué mi casa está sucia? Ayúdame. Yo tengo muchos quedas seres. Ayúdame. ¿Por qué mi casa está sucia? ¿Dónde está la lista? ¿Dónde está la lista? Está aquí. ¿Dónde está la lista? Muy bueno, guiado. Muy viejo, guiado. No quiero limpiar. Pero yo debo. No hay problema. Porque yo estoy aquí. Ayúdame. Yo tengo muchos quedas seres. Ayúdame. ¿Qué? ¡Weón! Esta es mi infancia, guiado. ¿Cómo es posible que tenga menos de dos millones de visitas, weón? Yo asumo que todo el mundo sabe de esto. Asumo que cada vez que hago referencia a esta mierda, alguien sabe de lo que estoy hablando. ¿Cómo tiene menos de dos millones? ¿Cuántos millones de nada, guiado? ¿Cómo es posible? ¿Me estás diciendo que mi infancia no fue universal, guiado? ¿Me estás diciendo que no todo el mundo con el que hable va a conocer este video? ¿Me estás guiado? Porque mi casa está sucia. Ayúdame. Yo tengo muchos quedas seres. Ayúdame. Porque mi casa está sucia. Arriba. Mi cuarta. Haz la cama. Corta el césped. Explorar el tonel. El tonel se conecta con una cueva. ¿Qué es esto? ¿Para qué tienes el mapa? Para explorar una cueva. Pero, weón, me mandaste unos tiempos de pandemia, weón. Todos los de pandemia van a ser una mierda porque no se pueden juntar. Hacer cosas, weón. Mal. ¿Cómo están? Bienvenido.